Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Alejandro Liscano, aquí tengo mi modelo Edna Gómez. El día de hoy vamos a recrear un maquillaje de noche que puso Caro Vieira en sus redes sociales para el reto de Natura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas y chicos, este es el look final, es un look de noche, el que recreó Caro Vieira para el concurso de Natura. Entonces utilizamos los productos de Natura 1 y pues este es el look final. Espero que les haya gustado mucho, por favor denle muchos likes, muchos corazoncitos para poder participar y poder ganar. Entonces hasta luego, que estén muy bien.